Pobre diada, llora por un pobre diablo Que no te valorizo, nunca, que nunca guayará Que solo te soñará, pero tu mamá Que no te valorizo, con tu confeso y rechizo Que solo te utilizo, que hasta te embarazó Pobre diada, se dice que se te ha visto por la calle pagado Llorando por un peado, que no vale un centavo Pobre diada, llora por un pobre diablo Se te quiere llorar, llorar, solo llorar Llorar, ya no bailas más Llorar, como es llorar Llorar Pobre diada, se dice que se te ha visto por la calle pagado Llorando por un peado, que no vale un centavo Pobre diada, llora por un pobre diablo Aldo Llorando por un pobre diablo ¡Eh, diez! ¡Ey! Tengo 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 negoestion ¡Oh, de spin Egipto! y los digo necesitas de matrea pública Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo me hizo llorar, que espero tu amar Que no te valorizo, con tu beso de chistón Que también te lo utilizo, que te embarazó A ti, niña pobre diablo, te dice que usted me ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no va a dar un centavo Pobre diablo, y llora por un pobre diablo Pobre diablo, con mi sueño y tu pobre diablo Pobre diablo, con mi sueño y tu pobre diablo Pobre diablo, te dice que usted te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no va a dar un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, te dice que usted me ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no va a dar un centavo